Un saludo fraternal y solidario desde Guatemala. Mi nombre es Ixchelle Jesús Saloja Alvarado. Por este medio exijo a quien corresponda que se levante el bloqueo propiciado hacia Cuba. Cuba nos ha demostrado a todos los demás países del mundo que es solidario. En años anteriores, no en el contexto del COVID-19, hemos visto como generaciones y generaciones de médicos han salido de la Escuela Latinoamericana de Medicina y también de otros programas. Por ello es importante que en esta pandemia mundial nos solidaricemos todos los países latinoamericanos con Cuba. En este momento a nosotros nos toca devolver un poco de lo mucho que ellos han dado a todo el mundo. ¡Gracias!